Hola y bienvenido a esta segunda parte del video tutorial de cómo instalar Ubuntu 11.04 en tu ordenador desde cero y con Windows. Lo primero de todo que tenemos que hacer es venir, como he hecho yo, a la página principal de Ubuntu para descargar nuestra versión de Ubuntu. Para ello, sencillamente le damos aquí a Get Ubuntu Now. Y aquí tenemos las diferentes opciones. La primera de ellas es Ubuntu Destro, la segunda Ubuntu Server. Quizás Ubuntu Server suene a wow, esto va a dar más rendimiento, va a ser la leche. No. Realmente Ubuntu Server está diseñada para servidores, como su propio nombre indica, y es bastante más complicada de poner en marcha que Ubuntu Destro. Puesto que los servidores no hacen falta en termográfico y no hacen falta muchas cosas. Entonces, lo que te dan es una instalación básica, en la cual luego tú tienes que levantar los servicios a mano. Cosa que es bastante más complicada que el que te lo den todo hecho. De modo que nos vamos a centrar nosotros en la versión desktop, que es la que en este video tutorial se va a tratar. Vemos también que en la versión desktop tenemos la versión de instalar en Windows, como si Ubuntu fuera un programa de Windows. Pero yo en esa versión no voy a entrar, debido a que vamos a hacer una instalación tradicional en el disco duro. Así que le damos a Ubuntu desktop, y aquí tenemos las diferentes opciones de descarga. La primera es la tradicional, en la cual podemos escoger, aquí a la derecha, 32 o 64 bits. ¿Qué versión escoger? Pues bien, lo ideal es que escogáis la de 64 bits, siempre y cuando vuestro procesador aguante los 64 bits. El motivo de esto es que los 64 bits otorgan más potencia al sistema operativo en hacer tareas que requieran de alto uso de la CPU. Ahora bien, los 64 bits también utilizan más memoria RAM, por lo tanto no es recomendable instalar esta versión en caso de que tengas 512 MB de RAM o menos. De hecho, si tienes 512 MB de RAM, ni tan siquiera te recomiendo instalar Ubuntu, porque es una distribución bastante pesada para tan poca RAM. Dicho esto, vamos a escoger aquí los 64 bits, y sencillamente le damos a Start Download, y empezará la descarga. Como veis, también tenemos la opción de Windows Installer, donde se bajará un archivo ejecutable que nos instalará Ubuntu en nuestro ordenador Windows, como si este fuera un programita más. Como veis, ahí yo no voy a entrar. Y luego también tenemos la opción de comprar los CDs. Si le damos a empezar la descarga, sencillamente le damos aquí a Save File, si estáis con Firefox como yo, y comenzará la descarga. Yo voy a cancelarlo porque ya la he descargado. Una vez que hemos descargado la imagen, lo que tenemos que hacer es grabarla. Grabarla como ISO en un CD, o bien, que es lo que yo recomiendo, grabarla en un pendrive boteable. Si no sabes cómo se hace un pendrive boteable, te voy a enlazar aquí un vídeo en el cual te explico cómo se pueden hacer los pendrives autoarrancables. Aquí lo tenéis, y sencillamente clicáis y os lleva al vídeo donde os lo explico. Y bueno, ya dicho todo esto, solo me queda deciros que mucho ánimo al toro y que no os asustéis porque esto es muy sencillo. Así que aquí os enlazo con la tercera parte de la instalación de Ubuntu. Y allí vamos a entrar de lleno con la instalación. Así que os veo allí. Hasta luego.